Si no es como vos, ¿con quién me vas a hacer? Tengo poco tiempo, mucho pa' perder Todo lo que dijimos se quedan ayer No quieres engañarme, te conozco bien Sé de más que nadie como tu papel No quieres engañarme, te conozco bien No pienso crearte, así que marchate Nunca fui tu voz y tú nunca mía Sé de más que nadie como tu papel No quieres engañarme, te conozco bien No pienso crearte, así que marchate Nunca fui tu voz y tú nunca mía ¿Cuántas veces salí por las ventanas? ¿Cuántas tú viniste y fuiste en la mañana? ¿Cuántas historias inventamos? No había nada Todo lo que hicimos se quedó en la nada Tú eres una goya, solo un sad boy Todos los días son mi botón de control Vos días de fiesta, yo no estudio dos ¿Por qué no nos dimos cuenta? Ve, le dimos tantas vueltas Yo no quiero ni preguntas ni respuestas Yo ni te conozco así que me aparezca ¿Por qué no nos dimos cuenta? Ve, le dimos tantas vueltas Yo no quiero ni preguntas ni respuestas Yo ni te conozco así que me aparezca Sé de más que nadie como tu papel No quieres engañarme, te conozco bien No pienso crearte así que marchate Nunca fui tu voz y tú nunca mía Sé de más que nadie como tu papel No quieres engañarme, te conozco bien No pienso crearte así que marchate Nunca fui tu voz y tú nunca mía No te ambas No te ambas Todopo Todopo No ti ambas No te ambas No te ambas Gen Dutch Gracias.